En esta ocasión queremos primero darte las gracias y felicitarte por la participación en la huelga nacional de 48 horas de advertencia que trajo como resultado el resuelto 5432, donde por primera vez entonces logramos en dos años con esta Ministra de Educación, logramos los espacios para poder negociar las condiciones laborales y tratar temas como transformación y el diálogo por la educación de nuestro país. Sin embargo, nuevamente vemos a una Ministra de Educación violando su propia palabra, violando su propia firma, ya que el resuelto por ningún lado establece que estas comisiones o estas discusiones se llevaran a la mesa de concertación. El día 1 de agosto, cuando se suponía que debíamos firmar un acuerdo de finalización de huelga, ella lleva al secretario de esta instancia de diálogo donde hay ciertos sectores que en ningún momento han compaginado con los gremios docentes, lo lleva para invitarnos a esa mesa de diálogo. Sin embargo, ese mismo día, los gremios docentes, los 16 gremios docentes que hemos caminado en esta lucha de hace más de tres meses, dejamos muy claro nuestra posición, que nosotros no íbamos a ir a una mesa de concertación porque ya el resuelto 5432 establecía tres comisiones. Una de condiciones laborales, donde debíamos sentarnos entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes a discutir los conflictos individuales y colectivos a nivel del Ministerio de Educación o del sector educativo. Y las otras dos mesas que una corresponde a la transformación curricular, su revisión y su evaluación, así como entonces la mesa de diálogo por la educación, un compromiso social por la educación, donde entran una gran diversidad de sectores, entre eso el movimiento popular, los estudiantes, los padres de familia, el sector obrero, que son parte de esta sociedad y son parte de la comunidad educativa. Entonces la Ministra de Educación queremos hacer el énfasis que ha violado una vez más las leyes, ha violado este resuelto, amanece el día de ayer con una nota de supuesta, ni siquiera invitación, simplemente establece en esta nota que las tres comisiones van a ser trasladadas a la mesa de concertación y esto es violatorio al resuelto 5432. Incluso el tema de la mediación o garante lo discutimos ese mismo día que se firmó este resuelto y ni siquiera eso quiso el Ministerio obligarse o comprometerse a que hubiera un garante. Ahora, ¿cómo es posible que ha llevado esto a la mesa de concertación? La mesa de concertación ya tiene consensos y acuerdos con respecto a nuestras condiciones laborales. Tiene muy claro el hecho de acabar con nuestra estabilidad laboral, tiene muy claro el hecho de implementar un sistema de evaluación paralelo al propio Ministerio de educación con un ente foráneo al propio Ministerio y además de eso también la jornada laboral, la extensión de la jornada laboral. Es decir, todo por lo cual nosotros hemos estado luchando o resistiendo durante todo este tiempo. De manera que queremos reiterar eso, compañeros, es el momento de mantenernos en pie de alerta, en pie de lucha.